Como parte esencial de la fiesta de la cubanía, celebrarse en la ciudad de Bayamo del 17 al 20 próximos, tendrá lugar el evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, importante espacio de intercambio sobre identidad y cultura. En su 32 edición, reporta a la Agencia Cubana de Noticias, el tradicional encuentro que auspicia el Centro de Investigaciones Históricas y Socioculturales Casa de la Nacionalidad Cubana en la capital de la provincia de Granma, recordará de manera especial al patriota Pedro Figueredo y al eminente intelectual Alejo Carpentier. El programa incluirá paneles y conferencias con la participación de investigadores de Pinar del Río, La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, quienes compartirán experiencias sobre la archivística y la preservación del patrimonio histórico en sus territorios, señaló Marielis Antunes Ortiz, especialista de la referida institución. Confirió gran relevancia al segundo coloquio de pensamiento cultural latinoamericano descolonizador que estará dedicado a tratar cuestiones como el fortalecimiento de los valores de la descolonización en América Latina y el Caribe y para el cual se espera la asistencia de ponentes internacionales. Con carácter abarcador y diverso, dijo, el coloquio propiciará además debates sobre la vigencia del legado histórico, el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus expresiones, entre otros tópicos de origen social. Previo a las jornadas centrales del Crisol, se desarrollará el curso Memoria Histórica de Alejo Carpentier que aspira a fomentar intercambios profundos y enriquecedores en torno a la impronta del eminente literato en ocasión del aniversario 120 de su natalicio.